Estos son los títulos de la semana. Musimundo cierra dos nuevas sucursales. La cadena de electrodomésticos cerró dos sucursales en Olavarría y Tres Arroyos. Los trabajadores señalaron que sobrevivimos el año pasado, pensamos que íbamos a pasar diciendo. Se rompió el congelamiento en los precios de combustible líquido. El gobierno nacional dejó sin efecto el congelamiento de combustibles que impedía subas durante tres meses. El aumento autorizado es de hasta el 4%. Tambalea la textil iberoamericana. Se trata de la única productora de corderoid del país que está atravesando un proceso de crisis muy aguda. Alrededor de 100 trabajadores reclaman por sueldos atrasados y para que se reactive la producción, ya que hoy no cuentan con materia prima. Estos fueron los títulos de la semana de Vida Sindical. Para más información, visita nuestro diario online vidasindical.com y nuestro canal de YouTube Vida Sindical Oficial.